Santiago de Chile demuestra que Latinoamérica está de moda. La capital chilena celebró la primera edición de la pasarela Latin Trends. Un desfile en el que reconocidos diseñadores del continente presentaron un adelanto de sus colecciones para 2013. Creaciones que llevan la firma de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Apuestas como la del brasileño Vitorino Campos, cuya colección fue aplaudida en el último Sao Paulo Fashion Week. La colombiana Pepa Pombo, conocida por su experimentación con nuevas formas y texturas, o la prestigiosa marca mexicana Pineda Cobalín, con una mirada moderna sobre los iconos y texturas de sus ancestros aztecas, desfilaron por la pasarela. Talento y moda latina desde el sur del mundo.